Hola, mi nombre es Celeste Oribe y te doy la bienvenida a Baterología Real, tu canal de batería. Este canal está lleno de mucho contenido relacionado a la batería. Tenemos contenidos como reviews, covers, también tenemos entrevistas y tenemos también pequeñas clases de batería. Así que si no quieres perderte nada de este contenido, te invito a que hagas clic en el botón que aquí dice suscribirse ¿Por qué? Porque es totalmente gratis y al hacerlo, haz clic en la campana que aparece luego luego después de que te hayas suscrito. Al hacer esto, YouTube te mandará todas las noticias cuando yo suba nuevos videos. Así que entérate de lo último que pasa en el mundo de la batería. Comenzamos esta carrera.